La guerra en Ucrania ha sido un tema dominante aquí en el Foro Económico Mundial de Davos y estoy encantado de estar aquí con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Kru, que nos acompaña en The Global Conversation. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha hablado aquí, en este evento, específicamente sobre defensa. Ha hablado de la cooperación en materia de defensa de la necesidad de no duplicar los gastos entre los aliados. Su país no cumple el objetivo del 2% del PIB anual que exige la OTAN. Tiene un plan para alcanzarlo en 2035. Pero en el contexto de esta invasión, ¿por qué no puede ocurrir más rápido? Bueno, definitivamente estamos preparados para hacer nuestra parte. Si se quiere formar parte de la OTAN y la solidaridad es un elemento importante para estar bajo el paraguas de la OTAN, todo el mundo tiene que hacer su parte y nosotros lo haremos. Pero para mí está la cuestión de cuánto y de cómo se gasta, cuáles son las dificultades que vemos como países europeos hoy en día. Que sí, gastamos dinero, pero está fragmentado, atomizado. Nuestros sistemas de armas son muy diferentes. Es muy difícil interoperar si compramos equipos. Pagamos demasiado porque no estandarizamos. El segundo elemento es que el rendimiento económico e industrial es demasiado bajo. Si queremos gastar más, preferiría tener también los programas industriales de las empresas europeas para que desarrollemos tecnología y la podamos utilizar fuera del mundo de la seguridad. El tercer elemento es tener más retorno social. Si hacemos esto, quiero que las inversiones en ciberseguridad sean en beneficio de todos. Si hacemos trabajos de inteligencia, quiero que ayuden a proteger nuestras políticas industriales. La guerra en Ucrania ha provocado las sanciones de la UE contra Rusia. Estamos en un momento un poco difícil, ahora con la sexta ronda, que incluye un embargo de petróleo. Todo el mundo culpa a Hungría por bloquearlo. Pero hay otros países de la UE que están hablando de esto. Tenemos la cumbre, una cumbre de la UE que se acerca. ¿Cuál es su posición al respecto? Vamos a por un sexto paquete. Estoy a favor de ello, pero hay que escuchar a todo el mundo. Todo el mundo está mirando hoy a Hungría, pero no es solo Hungría la que tiene dificultades con la prohibición total del petróleo. Algunos países no tienen salida al mar y tendrán dificultades para acceder a la gasolina para sus coches, etc. Si tomamos sanciones, el principio básico siempre ha sido, tiene que doler en el otro lado y tenemos que mitigar el impacto en nuestro lado tanto como sea posible. ¿Cree que podrá cruzar la línea en las próximas semanas? Sí, creo que es posible cruzar la línea, pero necesitamos tener respuestas a las preocupaciones, pero creo que son legítimas. Y estas preocupaciones no son solo con Hungría, son preocupaciones de todos los ciudadanos europeos. La política exterior solo puede sobrevivir si la clase media es capaz de defenderla. Contar con el apoyo de nuestra población es algo importante porque me temo que nos espera un largo periodo de inestabilidad y tenemos que asegurarnos de que la gente no sufra demasiado. Usted habla de la inestabilidad para las clases medias, pero su país, Bélgica, tiene el tipo impositivo más alto de los 38 países de la OCDE. No es exactamente cierto, hay otros países con tipos impositivos altos, pero nosotros somos un estado del bienestar, con un sistema de salud muy bueno, etcétera, así que estamos en el lado más alto de los impuestos, pero la gente recibe mucho a cambio. ¿Le gustaría bajar eso? ¿Le gustaría imponer un plan? La raíz del problema actual es que los mercados energéticos, y especialmente el del gas, no reflejan la realidad. Los precios que vemos no se basan en el hecho de que haya una escasez en el suministro de gas. El suministro de gas es el mismo que antes. Algunos países se han quedado sin suministro, pero se están ocupando de ello. Si vemos que el mercado no está funcionando, y esto tiene repercusiones en todas partes, soy un creyente del libre mercado. Soy un liberal. Pero si el libre mercado no está funcionando, si el mercado no está sirviendo a su propósito, hay que intervenir. Este es un punto que he estado planteando en las últimas semanas y veo que cada vez más países se están dando cuenta de que todos nosotros estamos arruinando nuestras finanzas públicas y tratando de apoyar a nuestra clase media. Volviendo a Ucrania, la cumbre va a estar dominada por ese tema. La cumbre de la UE también está estudiando la solicitud de adhesión de Ucrania para convertirse en país candidato a la Unión Europea. ¿En qué medida está usted a favor de ello y con qué rapidez puede ocurrir? Bueno, el proceso de adhesión es largo y hay una razón. Eso se debe a que hemos desarrollado una gran cantidad de normas en Europa. Si alguien entra en la Unión Europea, tiene que estar preparado. Lo que Ucrania necesita hoy es apoyo. Les damos apoyo. Cuando la guerra haya terminado, y siempre esperamos lo mejor, por supuesto, hará falta apoyo en la reconstrucción de Ucrania. Y reconstruir Ucrania es en el aspecto material, pero también en el inmaterial. Es construir instituciones, garantizar el Estado de Derecho. Es la lucha contra la corrupción. Pero para mí, eso es algo más que el proceso de adhesión. Ahora bien, una cosa no excluye la otra, pero el proceso de adhesión es a largo plazo. Ha mencionado la reconstrucción que la Comisión Europea acaba de anunciar para ayudar a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. Sé que ahora parece que estamos muy lejos de eso. Una de las sugerencias es la de aumentar la deuda común de la UE, como se hizo con el Fondo para la Recuperación de la Pandemia. ¿En qué medida está usted a favor de utilizar nuevamente ese mecanismo de acceso a la deuda común? Es interesante cómo el instrumento de la deuda común, que digamos, hace un año estaba completamente fuera de la mesa, era algo que no se podía discutir. Finalmente lo hemos hecho y una vez que se mueven las fronteras, al final todo el mundo ve que esto es algo útil. La deuda común fue útil para nuestro esfuerzo. Todavía tenemos muchas cosas que podemos hacer ahí. Ahora, ¿qué instrumento utilizamos para la reconstrucción de Ucrania? Sinceramente para mí, mientras sea inversión, la deuda común sirve para invertir. Nunca hay que utilizarla para gastos corrientes, eso sería un error. ¿Necesitamos utilizarla para Ucrania? Permítanme decirlo así. Para mí no está descartado hacerlo, pero creo que es demasiado pronto para tomar una posición al respecto. ¿En qué medida cree que Rusia está aislada y cree que eso sea bueno a largo plazo? Están muy aislados y lo contrario del aislamiento que tiene Rusia es Ucrania. Está por todas partes. Realmente en cualquier discusión Ucrania está presente o es una parte de las discusiones. Esto demuestra que una es la vieja política y la otra es la nueva política. Y lo que Ucrania está haciendo es jugar con algo que podríamos llamar poder seductor. Están seduciendo al mundo con la historia, con lo que representan. Creo que es una forma muy inteligente de construir una coalición en torno a la causa que defiendes. ¿Siente usted dentro de los 27 líderes del Consejo de la UE que los gobiernos están empezando a agrietarse? No, no lo creo. Creo que la unidad que hemos mostrado fue una que se logró porque nos escuchamos unos a otros. No veo que nuestra capacidad de construir la unidad se haya evaporado. Solo es algo que debemos tener en cuenta y eso significa que tendremos que trabajar un poco más. Pero estoy convencido de que esa unidad es el mensaje que se devuelve a Rusia. Y estoy bastante convencido de que seremos capaces de mantener esa unidad. Primer ministro belga Alexander de Kru, muchas gracias por su presencia en The Global Conversation.